Y sé que mi amor no vale nada, que tengo el alma envenenada, que no tengo corazón. Y tiras la primera piedra, como si tuvieras sin pecar. Y tiras en el ojo adenos, sin ver en el tuyo la maldad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca busco a los demás. Tú tiras la primera piedra, la primera piedra es tu maldad. Música En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca busco a los demás. Tú tiras la primera piedra, la primera piedra es tu maldad. Es tu maldad, es tu maldad. Música 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 Música